Hola amigos de Carrolla.com y estamos con un invitado realmente especial. Con solo 10 años, Diego Felipe Contecha es una de las grandes promesas del automovilismo nacional. Bueno Diego, cuéntame, ¿tú cuándo sentiste que eso era lo que querías hacer en tu vida? Empezaste primero como un juego, tu mamá te llevaba a Bima y empezaste a tomarlo más en serio. ¿En qué momento fue que empezaste a competir? ¿En qué momento diste ese salto? No, yo no lo pensé. O sea, cuando me monté sentí como esa adrenalina que pasaba todo por mi sangre. Entonces yo dije, no, mi deporte es la velocidad. ¿Cuándo diste ese salto al área ya pasar de ser amateur a competencia cuando entraste a un equipo? ¿Cómo fue ese tema ahí? No, eso fue muy rápido. O sea, salí, comencé con el equipo de Juan Pablo en Tocancipá y ahí comenzó todo. Comencé a cambiarme de equipos y ya. ¿Cómo te describes tú como piloto? Porque yo sé que tú tienes un modo de piloto agresivo que te gusta correr, que te gusta ganar. ¿Cómo es este modo de manejo que tienes? Pues yo digo primero que todo que sé que soy muy bueno y tengo, o sea, soy muy ágil, inteligente. Me pueden pasar, pero yo tengo una idea para pasar dos en una curva. O sea, pienso mucho. ¿Cómo te ha ido? Porque tú has competido internacionalmente, tú estás actualmente compitiendo en Estados Unidos y has viajado por todo el mundo compitiendo. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Muy fuerte porque no es acá como en Colombia, que son cinco, seis pilotos, allá ya son 20, 30 y más en Italia, que allá es donde comienza todo lo de los carros. Pero muy duros y yo nunca solté la toalla, así por decir, sino que me sacaban y yo me ponía a pensar, ah, ¿por qué no? Sacaba el carro y trataba de hacerlo lo más rápido posible para pasar a todos y llegar a una buena posición. Diego, ¿cuál es tu ídolo? El ídolo desde el tiempo actual es Lewis Hamilton porque, o sea, siento que él y yo sentimos casi lo mismo y que somos, somos, los dos podemos, somos unos campeones. Antes me gustaba mucho Nicky Lauda porque a pesar de su accidente que tuvo, nunca se rindió. ¿Cuál es tu sueño? ¿Tú te ves montado en dónde? ¿En qué carro? ¿En qué escudería? ¿Ganando qué? ¿Qué es lo que quisieras lograr en tu carrera como automovilista? Primero que todo yo quiero llegar a la Fórmula 1, quiero estar en el equipo de Mercedes, me gusta mucho y pues superar el récord de Michael Schumacher, más de siete veces campeón del mundo y ojalá que sean todas consecutivas. Diego, ¿esos sueños qué tanto te han costado, qué tanto te ha tocado trabajarlos y qué tanto crees que te va a tocar trabajarlos para cumplirlos? Yo tengo que trabajar mucho, o sea, las cosas no van a llegar del cielo y pues sé que, sé que aparte de estar en los carros, debo estudiar algo y yo quiero estudiar ingeniería mecánica para saber más de los carros y necesito trabajar mucho con la Frente en Alto para responderle bien a mi familia porque yo los quiero mucho y nunca los voy a defraudar y necesito mucho, mucho de su apoyo. Cuéntame, por favor, ¿qué es lo que te vas a encontrar en la carrera de las estrellas? ¿Contra quién vas a competir? ¿Cómo va a ser la carrera? ¿Cómo va a ser tu planteo pues ahí con el kart? Pues yo voy a, pues primero que todo voy a correr con personas grandes, voy a correr con el hijo de Montoya, voy a correr con el hijo de Bariquello y con unos pilotos acá colombianos que también son muy buenos y... Entre eso es una chica, ¿no? Sí, entre eso hay una chica, se llama Valeria Vargas, pero entrenando fuerte para la carrera de las estrellas, alistándome y con mucha barra. Amigos de Carroyá, este es Diego Felipe Contecha, una de las promesas y una realidad porque actualmente él representa el país en todo el mundo. Un placer tenerte acá, Diego, qué chévere que estés en la carrera de las estrellas y que te vaya muy bien en todas tus competencias. Desde acá vas a tener tus seguidores fieles en Carroyá. Muchas gracias y también les quiero decir a todos que sigan sus sueños y que nunca se riman. Gracias. 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 Gracias.